Música Amigos de Guanivisión, estimados amantes de la literatura, queridos estudiantes del Colegio Quinta del Puente, amigos del curso Hermes Pardo, a todos los que han leído libros y se apasionaron por ellos, hoy quiero terminar los programas del presente año trayéndoles a colación algo que tiene relación con la fecha en que estamos, la Navidad. Y he traído para ustedes las glosas, los comentarios, las críticas de uno o tal vez la mejor obra que se ha escrito sobre la Navidad. Algunos dicen que es una novela corta, otros dicen que es un cuento largo. De todas maneras, la escribió el señor Charles Dickens. Él es inglés, nació por allá en el año de 1812 y murió en 1870. Vivió solamente 58 años y murió de una situación cerebral. Es novelista, prosista y es un genio de la narrativa, siendo un escritor autodidacta. No se le conocen estudios superiores. Y dentro de su narrativa le coloca la ironía, el humor y la sátira. Escribió novelas que hoy son muy famosas en el mundo de la literatura. Oliver Twist, Oliverio Twist, David Copperfield, Tiempos Difíciles y A Christmas Carol, que es la que vamos a analizar y que ha tomado varios nombres. La Navidad, una Navidad de Carol, la Navidad de Carol. Escribió novelas por entregas. Él escribió una novela, pero cada tiempo mandaba una entrega y la gente se apasionaba, esperando la revista o el periódico para ver la continuación de sus obras. Creó personajes universales, como el que vamos a hablar ahorita, Scrooge, como Oliverio Twist y David Copperfield, donde él criticaba la formación educativa de la época victoriana. Hace una crítica social. Él en sus obras defiende a los pobres, a los menesterosos, a los necesitados. Y eso le causó algunos problemas. Y como dije, no tuvo unos estudios rimbombantes. Famoso Charles Dickens. Esta orita, el nombre que le colocó es A Christmas Carol. La Navidad o la Navidad de Carol. Pero se conoce como Cuento de Navidad. Y es, tal vez, dicen los críticos, la mejor obra que se ha escrito sobre esta fiesta. Aunque hay muchas otras. ¿De qué trata el cuento? Digamos el cuento. No digamos novela, porque a mí me pareció como un cuento largo, más bien. Pero bueno. El cuento empieza cuando Charles Dickens empieza a contar la muerte de un personaje, el señor Marley. El señor Marley había muerto, falleció. Yo era amigo de un personaje sui generis que se llamaba Scrooge. Habían trabajado toda la vida, tenían un almacén y ambos eran socios. Y el que conocía verdaderamente a Scrooge era el muerto Marley. Sin embargo, al señor Scrooge no se le dio nada la muerte de su gran amigo, como que pasó inadvertida para él. Pero en ese día, se estaban cumpliendo siete años de la muerte de Marley. Sin embargo, él, el almacén no había quitado el aviso y el almacén se seguía llamando Scrooge y Marley. ¿Quién era Scrooge? Yo voy a leer textualmente lo que dice Charles Dickens de este personaje. Scrooge era un pecador avariento. Un hombre que extorsionaba, tergiversaba, duro como un pedernal, ni una chispa de generosidad. No le importaba si había frío, si había calor. Tacaño hasta el máximo. Inclusive con él mismo, a pesar de la cantidad de dinero, porque era un hombre rico. Estábamos en la víspera de Navidad. El día 24 de diciembre y al otro día era la Navidad. En la noche era la famosa Nochebuena. Frío intenso. Los edificios no se veían de la niebla. De todas maneras, el señor era como un ogro, digamos así. Uno leyendo la novela, el cuento dice, no, este es un ogro. Y con él trabajaban dos personajes. Su sobrino Fred. Terminó su trabajo y le dice, feliz Navidad, felices Pascuas. Se lo dice todo alegre. Y él le responde, bah, tonterías. La Navidad no es una tontería, tío. La Navidad no es una tontería. Tú no piensas eso en serio, le dice. Dice, sí. ¿Qué tiene de feliz la Navidad? A ver, cuéntame. ¿Qué tiene de feliz la Navidad? Tú, ¿qué derecho tiene a ser feliz si eres un pobre de sobra? Y el sobrino le contesta inteligentemente. ¿Y tú qué derecho tienes a estar triste si eres rico de sobra? Juego de palabras, una especie de retruécanos famosos. Y le dice, pero tío, no te enfades. Hoy todo el mundo está feliz. Vivimos en un mundo alegre. Y el Señor esto le dice, vivimos en un mundo de locos. ¿Cuáles felices Pascuas? Si nos hemos hecho un año más viejos. Si lo único que nos queda es pagar las deudas en este tiempo. Ya tenemos un año menos de vida. ¿Cuál felicidad? El que dice felices Pascuas y feliz Navidad, debía de enterrarlo con una estaca en el corazón. Ese era el pensamiento de Scrooge sobre las Navidades. De todas maneras, sobrino, celebra la Navidad a tu acomodo y yo haré lo mismo conmigo. Pero tío, le decía él, las Navidades es un tiempo de perdón, de afecto, de caridad. Es el tiempo de estar con la familia. Y le responde Scrooge, no, tú hablas muy bonito. Debería ser político, debería estar en el Parlamento. No te enfades tía. Tío, te invito a mi casa, a la cena, mañana que es Navidad, 25 de diciembre. Él le dice que sí lo acompaña, pero no lo iba a hacer. Y el muchacho le pregunta a tío, ¿por qué no podemos ser amigos? No le contesta, le dice buenas tardes. Como quien dice, váyase. Luego llegó el otro trabajador que era un escribiente, un hombre que le trabajaba en condiciones lamentables, en un cuarto frío, con ese frío tan impresionante que se hace en invierno en Londres. Y le dice, feliz Navidad, señor Scrooge. Y entonces él piensa, dice, mi escribiente me dice feliz Navidad, cuando no gana sino 15 chelines a la semana, cuando tiene esposa, cuando tiene familia, y diciéndome felices Pascuas. Esto es como para meterse a un manicomio. Yo no sé qué tendrá, ni por qué me dice el que felices. Entran dos hombres, y lo encuentran, y le dice, ¿usted es el señor Scrooge? Dice, sí, yo soy el señor Scrooge. Y empiezan a hablarle. Estamos en una época de generosidad. Estamos pidiendo para darle a los pobres, a los ministerosos. ¿A quiénes? A los pobres. Eso que le dé el gobierno, eso que estén en el manicomio, que estén en los asilos, que estén recogidos. ¿Con cuánto nos puede colaborar, señor? Con nada. Tiene dinero, nada, le dice, y no le da absolutamente nada. Los almacenes estaban vendiendo pan para la cena, vendiendo viandas para la cena, y hacía un frío, como dije, terrible. Él encuentra a una persona cantando un villancico, y el muchacho se le acerca y le canta muy cerquita, y lo despide con una vara que llevaba al cantante de villancicos. Llegó a comer, y comía en una taberna sucia y maloliente. Vivía en un pobre edificio, todo desvencijado, todo mal hecho. Como dije, Marley cumplía siete años de muerto. Y cuando él entró a la habitación y coge la poma de la puerta, como que vio el rostro de Marley. No se asustó, siguió, en su pieza tenía afiches de los evangelios, de los apóstoles, de los faraones, y empezó a oír un estruendo, un ruido, algo que subía por las escaleras, como unas grandes y pesadas cadenas que llevaba. Y se empezó a asustar. De pronto las campanillas que él tenía empezaron a sonar, solas, y se asustó. El ruido se acercaba y él decía, no, eso no es nada, son tonterías. Cuando aparece una especie de fantasma, un espectro, con la cara de Marley, el muerto, su ex socio, le dice, ¿tú quién eres? Le dice, pregúntame quién fui. Yo soy tu socio, yo soy Marley. Y él se asustó terriblemente, sentía miedo. Y dice, ¿a qué vienes? Cae de rodillas y le pregunta, tenga piedad, no me atormentes. Le da susto, le da miedo. Y el espectro le dice, materialista. Y entonces dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué vienes aquí? Dice, porque yo he sufrido durante siete años y he cargado estas pesadas cadenas. No tengo paz porque yo mismo me gané eso por tacaño. Y mire lo que me ha tocado. Y vengo a ayudarte para que tú no sufras lo que yo he sufrido. Pero tienes que hacer lo que yo te diga. Llevo siete años viajando sin descanso. Yo mismo me gané el castigo. Y entonces le dice, mire, el tiempo se me acaba, tengo que irme. Pero a ti te van a visitar tres personas, tres fantasmas. El primero llega ahora, a la una. Bueno, el espectro se va. Y él queda pensando, ¿será cierto? ¿Serán mentiras? Y preciso, cuando el reloj suena a las campanadas, la campanada de la una, empieza otra vez a oír noticias, a oír cosas y ver cosas que se sucedían y que él no sabía qué era lo que iba a pasar. Y preciso, llega el primer fantasma que le había anunciado su amigo. Yo era una persona diferente. Tenía el pelo cano, parecía un niño, parecía un anciano, la mandíbula toda desencajada. Y él creyó que eran mentiras lo que le había dicho y, por supuesto, se asusta. Se sienta y le pregunta que a qué viene, que quién es. Y le dice, yo soy el fantasma de las navidades del pasado. ¿Y a qué viene? Dice, a llevarte. ¿Pero cómo? ¿A dónde me vas a llevar? Y había un chorro de luz. Y entonces le dice, yo te voy a llevar. Y lo coge de la mano y sale por la ventana. Y él dice, pero yo me voy a caer. Él dice, tú no te caerás. Tú volarás conmigo. Nadie nos verá. Somos sombras. Y vamos a ver tu pasado. Y se lo lleva. Y empiezan a volar y a ver cosas. Y él empieza a recordar a dónde lo lleva. A una campiña. A un pueblo. Y dice, yo nací ahí. Aquí pasé mi niñez. Le dice, sí. Y lo lleva a la iglesia. Y lo lleva a una escuela. A una escuelita. A una escuelita que no había sino un solo estudiante. Solo, llorando, sin compañeros. Y dice, Scrooge, ese soy yo. Sí, ese eres tú. Y luego se lo lleva para una casa abandonada, llena de maleza. donde también había un niño solo. Y él se reconoce. Dice, ese soy yo. Sí, ese eres tú. Y ya empieza a preocuparse. A mirar su niñez. Y dice, y ese es mi loro. Ese es mi loro Robinson Crusoe que yo tuve. Allá va el niño viernes. Y aquí está el Ibabá. La imagen que me ayudaba en mi vida. Y empezó como a llorar. A verse en esa tristeza. Y en esa soledad en que vivió en su niñez. Dice, y yo pensar que ayer vi un niño cantando un villancico y lo despaché. Y empieza como una especie de arrepentimiento en él. Y le dice, bueno, ahora veamos la Navidad. Es tu Navidad cuando eras pequeño. Y lo lleva. Lo lleva. Llega una hermana y lo saluda. Le da besos. Dice, Scrooge, hermano mío. Vamos a la casa. Mi padre vuelve a recogerte. Y él, sin embargo, no le hace caso. Aparece luego como cuando era joven. Y trabajaba en un almacén de aprendiz. Y cuando se llega por la noche, la nochebuena, el dueño del almacén abre espacios en un pasillo grande que tenía. Él estaba trabajando ahí. Era joven. Y el señor hace una fiesta increíble con todos sus... ¿Qué? Con todos sus trabajadores. Les da comida. Les da vino. Les trae músico. Y Scrooge, a pesar de todo, disfruta de la fiesta. Y empieza a pensar, oiga, yo debía hacer esto con mis trabajadores. ¿Yo por qué no lo hago? Y bailan. Y le llega la novia. Y empiezan a hablar con él. Y la novia lo abandona por tacaño. Y empiezan a darse cuenta cómo ya han sido sus Navidades. Vieron varios niños jugando. Y el papá llega. Les da regalos. Y todo era felicidad. Menos la felicidad que él no pudo tener en la vida. Y él dice, bueno, pero a nosotros nos ven. Le dicen, no, a nosotros no nos ven. Ellos no saben que estamos aquí. Nosotros somos las sombras del pasado. Y él, entonces, baila. Baila con ellos. Y le dicen, no, ya sácame de aquí. Llévame a mi casa. Ya sé cómo fueron mis Navidades. Y el fantasma lo coge, lo saca y lo lleva a su casa. Se duerme profundamente. Y ahora empieza la inquietud. Ahora viene el segundo fantasma, la una. ¿Qué hago yo? Y preciso, cuando el reloj da la campanada de la una, aparece un personaje, pero era un gigante. El anterior tenía una túnica blanca. Este tenía un traje verde oscuro. Los pechos descubiertos. Pero con una cara benévola, buena. Y le dice, ¿y tú quién eres? Entonces, yo soy el fantasma del presente. De hoy. Y te voy a mostrar qué es lo que se hace en las Navidades. Y entonces el cuarto se le convierte como en un bosque. Y mire la comida que aparece. En el suelo había pavos, ocas, perniles, lechonas, salchichas, pastelillos, ciruelas, ostras, manzanas. Y le dice, entra, mira. Tenía la túnica y el pecho descubierto. Dice, ¿por qué te asustas? Nunca había visto a alguien como yo. Le dice que no. De pronto todo desaparece y lo saca a la calle. Empiezan a volar, digamos así. Y las calles estaban llenas de nieve. La gente gritaba. Compraba cosas para la Navidad. Suenan las campanas. La gente va a la iglesia. Todos se saludaban. Se daban a la Feliz Navidad. Las Felices Pascuas. Y preguntaban, ¿para quiénes compran tanto pan? Para los pobres. Esta es la fecha de darle algo a los menesterosos. Y empieza a pensar, yo no le doy nada a nadie. Y lo lleva a la casa del escribiente. Dice que trabajaba con él. Y lo ve con toda su familia. Comiéndose un pavo no tan gordo. Un pavo delgado. Pero todos contentos, felices. Con una comida que sabía agradable. Y él ve allí a su escribiente, a su esposa. Y tenía un hijo. Que era tullido. Que era parapléjico. Y que pronto se podría morir. Y entonces él le pregunta al fantasma. ¿Y ese niño sobrevivirá? Le dice, pues yo encontré unas muletas vacías, escondidas. ¿Es posible que ese niño haya muerto? Y dice, no. Déjalo. No, que no se muera. Y el fantasma le dice, ¿y quién eres tú? Tú vales menos que la vida de ese niño. Tú eres... Es decir, lo condena prácticamente. Y él se siente aburrido, arrepentido. Pero veía a la familia feliz. La familia de su escribiente. Que se llamaba Bob. Y allí brindaban todos. Todos brindaban. Y mire lo que decían. Uno decía, brindo por el señor Scrooge. El fundador de esta fiesta. Y otro decía, no señor. El hundidor de esta fiesta. Me estuviera que estuviera aquí. Que compartiera con nosotros. Pero es un señor, miren, odioso, tacaño, duro, insensible. Se daban la feliz Navidad y él oyendo lo que pensaban de él. El escribiente y su familia. Ese señor es un ogro en la familia. Hace promesas. No las cumple. Luego lo sacó de ahí. Y se lo llevó para la casa de su sobrino, de Fred. Lo mismo. Fiestas, Navidad, comida, alegría. Todos reían. Todos agradablemente vestidos. Y hablaban de él. Y decían cosas como estas. La riqueza al señor Scrooge. No le sirve de nada. Absolutamente de nada. Es muy rico. Pero ¿para qué? No hace nada bueno. Ni siquiera tiene la satisfacción de pensar. Él no piensa que algún día se muere y la plata nos puede quedar a nosotros. Es un pobre diablo. Y empiezan a jugar. Juegan al sí y al no. Y adivinar animales. Y entonces alguien dice, bueno, ¿cuál es el animal? Que es tosco. Que ruge. Que gruñe. Que es desagradable. Que es salvaje. Piensan todos. Nadie daba con nada. Hasta que una niña dice, yo sé que es. Félix le dice, ¿quién es? Le dice, su tío Scrooge. Ese es ese animal. Esa bestia. Pero brindemos por el tío Scrooge. Yo lo invité, pero no viene. Y siguen viajando. Y en todas las casas siempre ven un desenlace feliz. Inclusive en hospicios, en cárceles. El fantasma empieza a envejecerse. Y le dice, ya casi me tengo que ir. Y de su capa salen dos niños. Y le dice, son tuyos. Le dice, no. Son niños que están con los hombres. El niño es la ignorancia. Y la niña es la necesidad. A las doce yo me muero. Y preciso las campanas a las doce. Y el gigante se va. Y él se queda esperando el tercer fantasma. Ya sabe que es cierto que llegan los terceros. Cuando el tercero llega con un traje negro. Totalmente negro. Ocultaba la cabeza. Y no hablaba absolutamente nada. Ni siquiera se movía. Y entonces le pregunta, estoy en presencia del fantasma de la Navidad del futuro. No le contesta. Sin embargo, con el dedo señala que se tienen que ir. Pero no le contesta absolutamente nada. Sintió temor. Ahí sí sintió horror. Dice, usted me asusta más que los otros dos fantasmas. Y los saca a la calle. Recuerde que estamos en la Navidad del futuro. Cuando oye esta conversación. De algunos negociantes. Lo he traído literalmente. Sé que está muerto. ¿Cuándo murió? Anoche creo. ¿De qué? Yo pensé que no se iba a morir nunca. ¿Qué ha hecho con el dinero? Tal vez se lo dejó a la compañía. Pero de pronto tendrá un funeral muy barato. Yo creo que nadie va a ir al funeral de ese señor. Y él pensando que quién sería ese personaje. Y otro dice, por fin le ha llegado la hora al viejo diablo. Eso me han dicho. Y sigue haciendo frío. Esto empieza a sentirse preocupado por las conversaciones. Dice, ¿será que están hablando de Marley? Pero no. Ese se murió en el pasado y yo estoy en el futuro. Él no es. Él no es. Y el espectro le tendió la mano. Y llegaron a unas calles sucias, malolientes, almacenes que vendían cosas de segunda. Y encontraron tres personas allí vendiendo unas cosas que le habían robado a un muerto. ¿Qué vendían? Toallas, cucharas, alfileres, corbatas, botas, cortinas de cama. Una persona era la asistenta, otra la lavandera y otro que trabajaba en la funeraria. Entonces, se reían del muerto. Lo hemos robado, lo hemos quitado. Lástima que sea tan tacaño. Aquí le quitamos y vamos a ganar algo para esta noche que es la Navidad. Entonces, él dice, este caso puede ser el mío. Ya se siente como identificado con ese personaje, con ese muerto. Mi vida lleva a ese camino, dice él. Y llegan a una habitación oscura, sin cortinas. Y encuentran como una persona tapada, con una sábana toda deshecha. Y él le pregunta, ¿qué es eso? Y él lo señala, ¿es un muerto? Sí. Y estaba tapado. Y él quería destaparlo. Porque ya empieza a pensar, ¿quién es ese muerto? Y ya como que presupone que es él. Y el fantasma le dice, le señala a la cabeza, que lo destape y no es capaz de destaparlo. ¿Por qué piensa uno leyendo? Pues porque se iba a encontrar con él mismo. Ya cadáver, vuelto nada, sin nadie que lo acompañara y todas las cosas. Dice, entiendo, pero no puedo. En ese momento él empieza a ver fantasmas de su vida. Y ve a su sobrino. Y ve al niño enfermo, hijo de su escribiente. El niño tuyido, el niño que se podía morir. Y él lo ve y empieza a llorar por toda esa situación. El niño se llamaba Tim. Y empieza él a llorar. Y le pregunta, fantasma, ¿quién es el muerto? Porque él no se atrevió a levantarle la sábana de la cara. Y el fantasma no le dice quién es. Y se lo lleva a otro sitio. Y ese sitio era un cementerio. Y encuentra una bóveda o todo sucia, llena de maleza y una lápida. Y allí llega él a leer y decía Stephen Scrooge. Dice, ese soy yo. Yo estoy muerto. Nadie me quiere. Y empieza a llorar. Dice, ¿esto puede suceder de verdad? Mostro le dice que sí. El fantasma, el espectro. Dice, no, yo tengo que modificar mi vida. Yo tengo que cambiar. Yo tengo que ser otro. Y empieza a llorar. Tengo que tener fuerzas. La he embarrado en la vida. Tengo que cambiar. Y el fantasma desaparece. Y se vuelve como una columna de una cama. Y él se encuentra acostado en su propia cama. Y empieza a pensar, ¿pero qué ha pasado? ¿O qué día es? Y se levanta por la ventana y le empieza a gritar a la gente, ¿qué día es hoy? La gente contenta. Hoy es Navidad. Dice, uy. Estos tres fantasmas hicieron todo eso en esa misma noche, en Nochebuena. Hoy es Navidad. Y empezaba a gritar desde la ventana a todos los que pasaban, ¡Feliz Navidad! ¡Felices Pascuas! Y se baja y encuentra a un niño. Y le dice, ¿tú sabes dónde es la pollería? ¿Dónde venden polios? ¿Dónde venden aves? Sí, señor, yo sé. Le dice, ve y compra el pavo más grande. Y me hace el favor y se lo hace llevar a mi escribiente a su casa. Y el niño va y compra un pavo enorme, que era más grande, que dice ahí que el niño Tim, que estaba enfermo, y se lo lleva. Y paga un carruaje para que lo lleve a la casa de su escribiente, a Bob. Luego se encuentra con los caballeros que le habían pedido plata. Pero como él los ve, le dice, señores, muy buenos días. ¿Usted es el señor Scrooge? Sí, señor, sí estoy. Cuéntenme, ¿qué quieren? No, nosotros queremos que ayude a los pobres, a los ministerios. Sí, señor, con mucho gusto. Pasen por mi oficina y tendrán todo, absolutamente todo, para que ayuden a los pobres. Luego llega a la casa de Fred, de su sobrino. Y estaban en la Navidad. Y entra, y todos al verlo se quedan estupefactos. Llegó mi tío Scrooge. Sí, señor, yo soy su tío, vengo a compartir. Y lo pasa feliz con su familia, con su sobrino, con todos. Y pasa la Navidad más feliz que nunca había pasado. Va y duerme y por la mañana llega Bob a trabajar al otro día de Navidad. Porque él le había dicho que tenía que ir a trabajar. Y le dice, ¿cómo te va? Dijo, bien, comí un pavo que me enviaron riquísimo. Mi familia estuvo contenta. Y le dice, ¿y qué vas a hacer? Vengo a trabajar. Le dice, no, no hay trabajo. Estoy haciendo una resolución, digamos así, para aumentarte el sueldo. Vete para tu casa y te voy a ayudar a toda tu familia. Y cierto, le ayuda a que su hijo viva bien y no se muere. Tim, Tim no se muere. Y de ahí en adelante el señor Scrooge vivió feliz. Este es el cuento de Navidad. De Charles Dickens. Yo simplemente voy a leerle unas frases del autor en la obra. Dice, honraré la Navidad en mi corazón y procuraré conservarla durante todo el año. La Navidad no es un día. Es todo el año, como dice él. Nunca es tarde para el arrepentimiento y el perdón. Si tenemos discusiones con la familia, con personas, nunca es tarde para pedir perdón, para vivir feliz. Un corazón amoroso es mejor y más fuerte que la sabiduría. Tenemos que amar a nuestros semejantes, a nuestra familia, a los pobres. Y termina en esta frase que el dolor de la separación no es nada comprobable con la alegría de reunirse de nuevo. Por eso, amigos que ven este programa, que les gusta la literatura, inclusive fuera de este país, Muchas felicidades para todos ustedes. Que esta Navidad sea pletórica de sueños, de ilusiones, de realidades. Y solo me queda decirles, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!